Resulta que aquí en Bogotá se va a hacer una exposición de aviones desde los más antiguos hasta los últimos protótipos. Oiga, qué chévere. Sí, imagínese eso. Qué bonito. A mí me fascinan los aviones. Sí, para que vaya con los hijos, usted puede ir con su niño. Tomasito, con Tomasito. Tomasito. Sí, con Tomasito tan tierno. Que le encantan los carros, pero también sé que le gustan los aviones. Los aviones, sí, también. Vamos a ver entonces. A volar en las mañanas con uno. El hombre siempre ha soñado con volar. Es por eso que ha diseñado diferentes modelos de aviones. De esa necesidad nace el sueño de volar, una exposición que muestra los primeros diseños en la historia de la aviación. Nosotros tenemos los inicios de la aviación, contando con modelos desde 1714 hasta 1913. En ella podrá observar el Flyer 1902, considerado el primer aeroplano creado por los hermanos Wright, entre otros modelos. Tenemos el avión de los hermanos Wright en tamaño real, en el momento cuando ellos iniciaron su travesía, que llegó a darse hasta la evolución que tenemos en los aviones actualmente. Esta muestra estará abierta al público en el Centro Comercial Galerías en Bogotá hasta el próximo 28 de febrero. ¡Gracias!